¡Ah! 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 Acuerden el centro antes de que cuando nos guíen y esas cosas, así desde que son tres nada más y nosotros somos 40! ¿Qué van a hacer? ¿Qué hago? Por eso a mí me dicen que para la reunión vamos con el té de Mario y que después, con todas las propuestas todos tenemos las propuestas que tenemos analicemos cada propuesta Mamá le dio mi historia que trabaja en la villa o en la hoja o sea, están intentando hacer una biblioteca nueva lo fueron, pidieron que nosotros nos ayudemos También lo que vamos a hacer es ir a ver a otras poblas que no tienen salida de estudios Quisiera que tenemos una banda de propuestas En esta reunión recordemos cuál va a ser la recolección para mayo y lo que queda de abril y una propuesta donde listo la primera táctica que hacemos como proyecto de ir y mostrar cada es poner, leer libros Soy Pablo Lava, me dicen Pola Soy Lucía Soy Barbie Me llamo Sofía Soy Mica Soy Lucía Somos del Centro de Estudiantes Puertas Abiertas del Colegio San José Escucho voces Dicen el extraño gris Va con sus manos tomando todo el país con la ilusión de mi revir No, 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 no Yo me enteré, bueno, porque estoy metido en el Centro de Estudiantes y lo organizaron ellos El Centro de Estudiantes Puertas Abiertas del Colegio le pareció interesante que visitemos el ex centro clandestino La Perla Es un espacio abierto que está bueno concurrir para aprender también para transmitírselo a nuestra gente cercana Me parece que apuntaron a que conozcamos la historia del lugar donde vivimos Sí, me parece muy importante poder reclamar los derechos de las personas que no pudieron reclamarlos porque estuvieron privados y que nosotros reclamemos nuestros propios derechos para que no vuelva a pasar Para que no vuelva a pasar Para que no vuelva a suceder No importa cuántos años tenés importa como lo que decís lo tuitea, digamos Es un espacio donde te encontras vos mismo o sea, donde te conoces Somos estudiantes dentro del colegio y también fuera somos nosotros todos los días Además de organizarse es como que implica escuchar al otro y qué sé yo y es como que vos creces pero también el otro, digamos crece por lo que vos dijiste y vos creces por lo que dijo el otro y siempre en conjunto, digamos Es que el Centro tiene si son unos menores los que queremos cambiar de eso y después de saber, de leer todas esas cosas es como, bueno, no, somos menores pero sí se puede, o sea Más allá de diferencias, luchar y seguir todos juntos con un espadetín común que me da una idea de que hay una posibilidad de cambio en la realidad es como que te das cuenta de que no sos el único Para mí es eso, o sea, decir bueno, yo tengo voz y quiero ser escuchando Una frase que es muy nuestra es que si soñemos juntos, no, si soñemos solos ¿Si soñemos solos? Si soñemos solos Si soñemos solos, si soñemos juntos el comienzo del corazón Con la ilusión de mis revistas y intenta ser la figurita de la razón Él solo cree en sus entrevistas ¿Y en qué va a ser mañana? Solo es para ser feliz Los aspectos antiguos Los aspectos antiguos Los aspectos antiguos Unisupálogo c Una función Lessons Productos Sabemos que es difícil ser vos Pero te causas con ese manjar Deboras hasta la última amiga Son solo dulces placeres